Hoy nos toca evaluar la evolución del sector agrícola durante el gobierno de Oriente Humala. ¿Cuánto se invirtió en el agro? ¿Cuáles fueron los principales proyectos de irrigación? ¿Cuánto ha mejorado la situación de los agricultores en los últimos cinco años? Sepámoslo en nuestro informe especial. Productos nacionales como la palta, uva o el cacao hoy conquistan los mercados internacionales. Del 2011 al 2015, las agroexportaciones anuales se duplicaron hasta llegar a los 6.000 millones de soles. De esta forma, el sector agrario se convirtió en el segundo mayor generador de divisas después de la minería. En los cinco años de este gobierno ha crecido prácticamente 3.2% por año la agricultura. Incluso dentro de las nuevas estrellas, por ejemplo, que le vamos a decir de los productos de agroexportación, está el arándano. Que si bien se pensaba que era un cultivo que tenía unas características muy particulares para determinadas zonas del país, hoy ya se produce en el desierto. Las exportaciones de frutas y hortalizas han permitido fortalecer la agroindustria no solo en la costa. Productos como la quinoa o la maca hoy son las grandes estrellas a nivel internacional. Quinoa, maca, ¿no? Y tenemos también ahora lo del tarwi, la kiwicha. Ahora también, en el caso de la selva, hemos hecho un trabajo importante en lo que ha sido la recuperación, por ejemplo, del café. Tenemos 85 microclimas en el país. Podemos producir de todo y casi todo el año. El apoyo al agro ha permitido posicionar al Perú entre los primeros 10 países proveedores de alimentos en el mundo, convirtiéndonos en la gran despensa del planeta. El reto ahora es lograr una mayor industrialización de nuestros granos. Según cifras del INEI, de 508 soles de salario promedio en la actividad agropecuaria en el 2010, se pasó a 635 soles en el 2015. Esto hizo posible que la pobreza en el campo se reduzca en 17 puntos porcentuales. Los ingresos se han prácticamente aumentado en 43% de las pequeñas familias. Ellos están encontrando hoy día la posibilidad de vender sus productos tanto al mercado nacional como al internacional. En inversiones, agricultura es el cuarto sector que más recursos presupuestarios ejecuta. Los proyectos Olmos, Chavimochic, Majez II y Villacurí ayudaron a ampliar la frontera agrícola en 209 mil hectáreas. El programa Mi Riego, por ejemplo, permite regar 99 mil hectáreas de cultivo en la sierra y beneficia a 105 mil familias. Y ahora tenemos tres iniciativas privadas más, una en Piura, una en Lambayeque y una en Ica, que podrían más o menos en los próximos cinco años tener a disposición cerca de 200 mil o 250 mil hectáreas listas para la agricultura. El ministro destaca que al cierre del 2015, en la zona del Braen, se ha reconvertido voluntariamente 2.300 hectáreas de hoja de coca, donde ahora se cultiva cacao, café y piña. Este año se esperan reconvertir 3 mil hectáreas adicionales, pese a que el narcoterrorismo continúa siendo un obstáculo para un mayor desarrollo agrícola. La gente cree que el Braen es puramente hoja de coca. Son 200 mil hectáreas que hay en el Braen, de las cuales 20 mil solamente son de hojas de coca, y que hoy día están empezando a retroceder. En el 2015, el Plan de Prevención y Mitigación de los Impactos del Fenómeno El Niño generó una inversión de 545 millones de soles para la limpieza de ríos, drenes y quebradas. Mucha gente dice que no hubo niños, y eso no es correcto. El Niño estuvo presente y en el norte los ríos tuvieron hasta tres o cuatro veces su caudal en cualquier año normal. El río Tumbes, con 750 metros cúbicos por segundo, se inundaba. Ha soportado 1.300 hasta 1.600. El Plan de Sequías y el Seguro Agrícola Catastrófico de Departamentos Más Pobres logró que las pérdidas de áreas cultivables sea de solo 1,2%. Este seguro cubre 550 mil hectáreas, nunca antes lo habíamos tenido, que permite que en caso de que hubiera una helada, hubiera una granizada, y si pierde el cultivo, una empresa privada que hemos comprado un seguro puede reponer parte de las pérdidas. En financiamiento, Agrobanco pasó de otorgar 263 millones de soles en créditos en el año 2010, a colocar 2 mil millones en el 2016, con una morosidad de solo 2%. Se estima que 3 millones y medio de peruanos están vinculados a la agricultura, lo que asellará desde un sector vital en nuestra economía. ¡Suscríbete al canal!